Bueno pues este video lo estoy grabando porque hace unas cuantas horas una chica me mandó un mensaje de que hiciera un poco de más videos con esta paleta que es la Latte de Beauty Creations de esta ya había hecho un maquillaje pero bueno la vez pasada lo que me centré fue como en los tonos rosas de esta paleta así que ahora voy a tratar de hacer un maquillaje con tonos cafés yo sé que esto a ustedes les sorprende muchísimo pero yo creo que deben de comprenderme en la realidad en el diario de mi vida yo no utilizo sombras no me gusta porque ya de por sí como que se ve un poco cargado entonces se ve como muy exagerado y frecuentemente a veces las personas me dicen así como no, no necesitas más maquillaje entonces pues trato de que los maquillajes que haga no sean mucho más llamativos espero que me puedan entender ahora voy a comenzar con una sombra, un pincel para difuminar y voy a aplicar este tono de acá que se llama Caramel Drizy y lo voy a aplicar en la cuenca tratando de difuminar todo perfectamente en la zona de mi cuenca con un pincel igual de para difuminar pero más, un poco más pequeñito voy a tomar el tono Sugar Spice y lo voy a concentrar en la parte interna como en el centro de la cuenca con un pincel como para depositar color voy a tomar el tono de aquí que se llama Grounded este tono se llama Grounded y lo voy a aplicar en dos zonas en la parte externa de mi párpado y en la parte interna primero solamente voy a depositar el color y después ya voy a difuminar ok, ahora voy a intensificar un poco esos tonos con el tono cortadito voy a seguir el mismo procedimiento exactamente solamente depositar y después difumino listo, ahora como ya saben voy a aplicar una base que me permita aplicar una sombra como con glitter pero de tal manera que agarre un poco más de pigmentación ustedes pueden utilizar la que mejor les parezca yo en este caso estoy utilizando la de G-GAD Beauty y solo la estoy depositando en el centro donde no apliqué las otras sombras y con mi mismo dedito voy a tomar el tono Coffee Shield y lo voy a comenzar a aplicar este es un tono como verde ahora justo en medio de ese tono verde que apliqué se me hizo como demasiado oscuro aún así me gustó pero si a ustedes no les gusta pueden aplicar el tono Hazel Nut en la parte solamente del centro centro del verde sin perder el verde solamente como para que resuelte un poquito más y también se ve muy muy bonito ahora voy a tomar un pincel biselado y con el tono cortadito voy a aplicar en la parte de abajo voy a tomar un pincel muy delgadito este es el 263 de MAC muy muy delgadito muy delgadito y voy a repasar este tono más oscuro en esta zona de acá así va quedando el maquillaje y ahora sí voy a ir a aplicar pestañas postizas para que se pueda ver mucho mejor el maquillaje y bueno hasta acá va el maquillaje este de los ojos ya con las pestañas voy ahora a tomar el tono Brave y lo voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo voy a utilizar esta paleta de Beauty Creations que es la Angel Glow con el mismo pincel con el que apliqué este tono de lagrimal voy a aplicar primero el tono más clarito y ahora voy a tomar otro pincel más gordito y voy a tomar este tono de aquí y lo voy a aplicar en esta zona de acá como labial voy a estar utilizando uno de la marca de Natura que se llama ay no sé cómo se llama pero es de los Matific de Natura y qué les parece a mí la verdad es que me gustó mucho fue algo como en tonos neutros pero aún así sale un poco como de los tonos que utilizo comúnmente el tono verde me gustó un montón y pues así está el maquillaje y bueno muñecas pues eso ha sido todo por el video de hoy espero que el video les haya gustado la verdad es que a mí sí me gustó bastante ya saben que me pueden dejar aquí abajito en la caja de información los comentarios que ustedes gusten con pues su opinión o alguna otra petición de video que quisieran que les haga ya saben que les voy a dejar en la caja de información también los links a mis redes sociales yo espero que les haya gustado ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video Bye